Hoy es día de entrenamiento del peluche Caligari, estoy aquí con mi carnal, ¿cómo estás, Can? Bien, emocionado. Pero mire, bueno, ya tenemos aquí al peluche Caligari y nuestros amigos desde Inglaterra, nos han recomendado muchísimo esta tecnología. ¿Y qué? ¿Y esto qué es? ¿Cómo funciona? Toca fútbol. Es una tecnología de punta, son estas máquinas, justo esa máquina ahí amarilla, va a estar lanzando balones para mejorar la técnica individual de nuestros futbolistas. Ok, bueno, pues vamos a ver qué tal nos va, ¿tú crees que le podemos ganar a nuestros futbolistas? Tal vez podemos, tal vez no, pero vamos a poderlos evaluar. Y tal vez hacemos hasta una primera y después al final del torneo otra. Hagamos algo. Tú evidentemente no eres futbolista, ¿no? Y evidentemente yo no estoy en mi mejor forma. ¿Te parece si le ponemos un castigo al que quede más abajo de nosotros? A huevo, un castigo. Acompáñenos a ver la tecnología que usamos en el peluche Caligari para enfrentar la Kings League América Segundo Split. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está el buen Armando de Toca, diciéndole cómo está el pedo al profe Chevo. Los balones son distintos. Son del 2.5. Se supone que el chiste es que sea más difícil el control y sea más preciso el toque. Sí. ¿Les cuesta trabajo, no? Este, nada, es que ese pinche balón está difícil, sí. Este va a ser un poco, este, juego contra la ignorancia. Va a estar cabrón porque vamos a entrar mi hermano y yo también. Y bueno, mi carnal se sabe que jugó tres minutos, pero jugó profesional. Y yo hace un chico que no entreno, pero vamos a ver cómo me va. Sí sería muy humillante que yo le ganara a alguno de esos pendejos. ¿Estás nervioso, Cibrian? No. Le vamos a rumpar. Imagínate que yo te gane, cabrón. No mames, qué pedo. Imagínate que te venga ganando a mi hermano, qué pendejo, güey. Pero pues igual chiste. Castigo al que haga menos puntos. Pasada ratonera, pasada ratonera, el que haga menos puntos. Este ejercicio es de aire, pase a altura, a media altura y tienen que rematar de primera o por lo menos que no bote, de dos toques. ¡Bum! ¡Comenzamos! ¡De cabeza! ¡Cero, cero! ¡Uno, uno! No, bueno, los dos no se hacen uno, eh. Es así, no sé por qué. ¡Dos, uno! ¡Dos, dos! ¡Ojale! ¡Tres, dos! ¡Aposte! ¡Aposte! ¡1-0, por favor, Paul! ¡Se va a ir en cero, Van Ranking! ¡Cero de Van Ranking! ¡Rompe el récord de la mañana, Van Ranking! ¡Aposte! ¡1-0! ¡1-1! ¡2-2-1! ¡De Japón para el mundo, Mojica! ¡Y! ¡Mini Matías Bozo! ¡Eje! ¡Palta, profe! ¡Palta, profe! ¡Uy, qué bonito! ¡1-0! ¡1-1! ¡Está bien bonito! De cabeza, 2-1. ¡Última! ¿Qué vas a hacer, Paul? ¡Ea, ea! ¡Que se vean y que comiencen las acciones de este tercer ejercicio! ¡Ea, ea! ¡Eh! Sabemos que somos nuevos en esto, la verdad, pero sabemos que vamos a salir adelante y vamos a ganar. Amigos, ¿cómo ven esta reta? ¿Quién crees que gane? Los cabezazos. Esperamos que el Chiva remonte, güey. No creo, Chiva, Chiva, ve, ve, Chiva, la falla, la falla el Chiva. Ocupamos que el Chiva gane para que se ayune. 2-0 Chiva, Chiva, traes dos potas izquierdas. ¡No vale esa! ¡Esa no vale! ¡Un maleposte! Profe, ¿usted le enseñó a ese joven? No. ¿Seguro? No. ¿Seguro? Ese Chiva no es de Tijuana, eh. ¿Y dónde es Chiva, güey? ¿El Chiva? Es yucateco. ¿Qué sintió metiendo esos goles, Chiva? No, creo que está muy difícil este reto. Y bueno, Manés, pues lo dejamos, la verdad, llevaba varias que... Ah, sí, sí, pobrecito. Si estaban preguntando por qué está temblando en la Ciudad de México, ¡Mirá! ¡Un a cero! ¡Un a cero! ¡Y bueno, nuestro rosalón! ¡Ja, ja, ja, ja! Míralo, míralo, el doble de Banra. Míralo, míralo, el doble de Banra. ¡No, no, no, no! ¡Míralo nada más! No, pues ese güey viene diario. ¡No, eso es lo tuyo! ¡Míralo nada más! ¡Salimos! ¡Sí, ja, 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 ja! ¡Ay, qué chiste, Banra que jugó en la MLS, güey! Ya se la sabe, güey. ¡No, no, 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 no. ¡Listo! ¡Listo, Banra! ¡Ya estoy! ¡Oh! ¡Hola! ¡Eso! ¡Buena defensa! ¡Buena defensa! ¡Pero no se vayan a burlar, eh! No se vale poner nervioso ni nada, ¿ok? ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí te hablan! ¡Con el pecho! Oye, ¿cómo ven a su presidente? Trae la técnica, trae la técnica. ¿Sí? De clara, de clara. De clara, porque los de Tijuana son bien tramposos. A mí me prendí a las luces y quieren que pague el desayuno. ¿Dónde eres tú, güey? ¿Dónde eres tú? ¿Yo? ¿De allá? La primera portería es de primera. ¡Y que comience! ¡1-0! ¡Ahí le contó! ¡Salimos! ¡Y 2-1, hermano! ¡Te va ganando un portero, güey! ¡Aja! ¡3-2! ¡3-2, por favor, Rascón! ¡Y dice! ¡4-2, Rascón! ¿Qué opinas de que te ganó el portero? ¿Eh? Te ganó tu portero. Güey, hay que darle confianza, güey. Te trago. Te trago cuatro, el primer parro. Pues nos estábamos, están aprendiendo a jugar fútbol algunos. No se desesperen este split. Yo creo que nos va a ir bien. Estoy nervioso. Nah, ahí vamos, ahí vamos. Es difícil, es difícil. No crean que cualquiera. Están los balones diferentes. Pero este split nos va a ir muy bien. Hay grupo, hay equipo y hay técnica. ¡Y duelo de titanes! ¡El malo contra el peor! Donovan contra Chivas. Donovan. ¡No mames, Donovan! 2-0, Chiva, todo lo más, no mete una, ya metió una, 3-1. ¡Bájale! La verdad, queremos expresarnos porque no nos sentimos contentos con el triunfo de nuestro profesor. Creemos que por tener seis dedos en el pie, tiene la direccional prendida, nos hizo trampa. ¿Qué opinas, Chiva? No, pues yo creo que es un tramposo y que no acepta que ya el alumno superó al maestro, pero... Aparte, avísenle que el caparazón va por atrás, no enfrente. Y tiene más equilibrio por las orejas. Ok, acepten, acepten. Les gané, claramente tuvimos las mismas oportunidades. La máquina no reconoce al entrenador, no reconoce al jugador. Gané, gracias. ¡Borbasor! ¡No brinques, güey! ¡Va a temblar! ¡Ay, tembló! Si se pregunta por qué hay microsismos, es que este güey está saltando. ¡No, no, no! ¡No mames, no mames! ¡No mames! A la una, a las dos, y a las, Dios mío, guárdenla ahora. ¿Quién fue más malo? ¿Quiénes son? Van Ranking, Donovan, Chiva, Mojica. Nos vemos en la Kings League América. ¡Gracias, muchachos! ¡Una peluche! ¡Una peluche! ¡Una peluche! ¡Una, dos, tres peluche!